¿Listo? Buenas tardes, vamos a explicar cómo se desarrolla una serie de labios y lo que es. Pues, vamos a empezar. Una serie de labios que se dan representaciones de una función completa, necesidades de potencias, la conectividad y también términos negativos. La serie de labios que se utilizan cuando no es aplicable, es decir, cuando una función no es derivada en todos sus puntos, es decir, cuando no es analítica. Entonces, vamos a ver cómo saber si una función es o no analítica. Listo. Para saber si una función es o no analítica o una función compleja, pues, entonces, utilizamos las dos ecuaciones de Caucho Lima, que dice que tenemos un número complejo, el cual se compone de una parte real y una parte imaginaria. Entonces, si son analíticas, siempre complejas las dos condiciones, que la derivada con respecto a X de la parte imaginaria, se da igual a la derivada de Y, a la derivada con respecto a Y de la parte imaginaria. Que la derivada con respecto a Y de la parte real sea igual a la derivada negativa con respecto a X de la parte imaginaria. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces la función compleja es analítica. La teoría de Malia analítica es una función compleja. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, que es FZ, que es una función compleja con la Z cuadrada. Entonces, vamos a utilizar estas dos ecuaciones de Caucho Lima y para saber si es analítico, no es la derivada de la solución. Entonces, sabemos que Z cuadrada es igual a Y cuadrada menos Y cuadrada más Y, 12Y. Entonces, en cual hay una parte real, que aún se ha decidido como U, que es igual a X2 menos Y cuadrada menos Y cuadrada, menos Y cuadrada. Y una parte imaginaria, que sería Y, 12Y. Entonces, vamos a hacer las derivadas parciales para ver si sí o no son analíticas. Entonces, empezamos con el número de X, que es la derivada de la parte real con respecto a X, que sería en este caso 2X, y de B de Y. Es la derivada de la parte imaginaria con respecto a Y, que sería también 2X. Seguimos con esta segunda ecuación, que sería la derivada de Y. La derivada de la parte real con respecto a Y, sería menos 2Y, menos 2Y, y menos de BX. Entonces, la derivada sería 2X, 2X, pero como acá está el negativo, 2Y, pero como acá está el negativo, entonces sería menos 2Y. O sea, estas dos son iguales, y estas dos también son iguales, o sea, que se cumplen las dos ecuaciones, es decir, que esta función, centra cuadrada, es analítica. Los casos en los que la función compleja es analítica, entonces cuando la función compleja no es analítica, es decir, cuando las derivadas no están diferentes, entonces, la función no es analítica, y tenemos que pensar las series de la B, que son de la siguiente forma, en la cual la serie puede tomar valores negativos, los cuales no tomaban las series de T, pueden tener menos infinito y así es que la B, generalmente en una región, y son de la siguiente forma, es como la especie de antio, entonces tendríamos acá, el rectumbre, y acá el rectumbre. es la regentiría esta. Entonces las series de la B convergen siempre en una región, es como una roma de anillo, la cual la vemos acá, tenemos Z0, R1 y R2, en la cual las series de T, los Z0 son las condiciones que fueran analíticas, que la función fuera analítica acá, pues la razón es cuando la función fuera analítica, acá es la matura de un coeficiente de E, de Z0-2-0 a la N, esa es la forma de la siguiente laboral. Gracias. 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 Gracias.